El presidente Joe Biden triunfa en las primarias demócratas de Nevada, mientras que la única republicana, Nikki Haley, pierde sorpresivamente ante ningún candidato. Le decimos qué significa su derrota. Y se llevaron a cabo las elecciones primarias en Nevada, y sin sorpresa el presidente Joe Biden ganó. Y la gran derrotada de la jornada fue la republicana Nikki Haley, quien recibió un desaire de los votantes del Estado. Laura Ortega nos cuenta. Las primarias de Nevada estuvieron marcadas por varios eventos importantes, pero sin duda alguna sorprendió la bochornosa derrota de la candidata republicana Nikki Haley frente a la casilla ningún candidato. A eso de las 12.01 de la madrugada de este miércoles, la agencia ha pedido como ganadora a la casilla ninguno de los candidatos, opción que fue promocionada por partidarios de Trump al no estar el exmandatario en la boleta electoral. Y su plan cumplió con su objetivo, marcando una derrota simbólica para la exgobernadora. La ausencia de Donald Trump en las boletas republicanas marcó las primarias en Nevada. El exmandatario eligió participar en los caucus que se realizarán mañana jueves, donde sí se disputarán los 26 delegados republicanos. Por otro lado, Nevada también vivió las primarias demócratas, donde sin sorpresa el presidente Joe Biden arrasó. Según la agencia AP, Biden recibió el 89% de los votos frente a una oposición casi inexistente en el Estado, perfilando la contienda a un nuevo encuentro entre Biden versus Trump en las próximas elecciones de noviembre. Le voy a ser más franco, votar por Donald Trump es peligroso. Es un dictador. Donald Trump es un dictador. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.